Rocío Carrasco reacciona a los ataques de Antonio David Flores. Esta es la reacción de Rocío Carrasco cuando le preguntan por Antonio David Flores. La entrada de Antonio David Flores a la casa de GHB7 ha traído mucha más cola de la que jamás hubiéramos podido pensar. Y es que ha vuelto a removerse todo el gran problema que existe entre el concursante y su exmujer. Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, además la intervención de Rocío Flores, hija de ambos, como defensora en el programa, ha hecho que todas las alarmas se disparen. Mientras Antonio está en la casa concursando, Rocío sigue de gira con los espectáculos basados en la vida y obra de su madre, que lleva a cabo con su marido Fidel Albiac. Pero según ha mostrado la revista Diez Minutos, parece que la joven sigue incómoda cuando le preguntan por la que fuera su pareja. La curva de la vida de Antonio David fue algo que conmovió al plató entero, generando una tensión que el concursante solo supo romper con lágrimas. Ha sido entonces cuando se le ha preguntado a Rocío por esta etapa, que tanto parece haberles marcado, pero la hija de la más grande no ha querido contestar a ninguna pregunta y se ha marchado rápidamente. No sabemos si a lo largo del concurso existiría algún tipo de acercamiento por ambos, o por su hija, que ya sea consagrado como su mejor defensora. Lo que sí está claro es que 18 años después, esta historia sigue dando mucho de lo que hablar. Está en la noticia, comentarla, suscribiros y muchas gracias por estar ahí.